qué tal chicos espero que le ayude este vídeo acá tengo un lápiz y acá tengo lo que el clavijero de nuestro instrumento ahora una cosa que siempre tenemos que saber que cuando estamos en esta época de frío por lo general esto se endurece todito las clavijas y entonces por lo general cuando para poder para poder ablandar toda esta parte por lo general se le pone acá el lápiz sí y se va bajando de a poquito así si se va viendo esto y se le va poniendo de a poquito eso sí para ir aflojando y tienen que tener en cuenta también que cuando hacen eso por lo general también las otras cuerdas se quieren subir si o sea quiere este se quiere tensar entonces es importante que bajen también las otras cuerdas mientras van haciendo eso sí entonces para que no no se quiera soltar la cuerdas y eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta así eso entonces es un tip que les puedo dar también ahora para que vayan para que vayan poniéndole el lápiz también si es muy importante eso se le pone por todos a casi también esto acá y se va aflojando de a poquito así cuando hace frío por lo general se endurece entonces y cuando hace calor por lo general esto se suele ablandar todito nuestra la madera de nuestro instrumento es por nuestro clima es lo que es así sí entonces cuando sé cuando estaba hablando por ejemplo porque también te puede pasar eso se le pone por lo general tiza se le suele poner tiza así esto puede sacar puede sacar también no sé sacar con la cuerda y ponerle completo también se puede hacer si es un tip que te puedo dar también para que vayas teniendo en cuenta de por ahí si está teniendo este problema así y esto complementa también con el vídeo de cómo colocar tu la cuerda de tu instrumento y cómo poder afinar también sí entonces espero que le ayude esto y fue un pedido también de varios alumnos entonces para que les sirva también sí